prensa fútbol es presentado por pf alimentos hola 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 muy pero muy buenas tardes jueves 4 de agosto arrancamos el capítulo 297 de prensa fútbol en radio z para hablar como siempre lo que más nos gusta la pelotita esa gordita regalona que nos entrega emociones dentro o fuera de la cancha y que también nos tiene aquí viendo los estadios vacíos los estadios sin público en una medida que parece que se está acostumbrando en el fútbol chileno y que parece que resulta mucho más cómoda de eso vamos a estar debatiendo también junto al niño uno de los controles felipe molina en la producción que hoy día nos trae como invitado a milenco valenzuela técnico el santiago morning femenino que más adelante va a estar conversando con nosotros también analizando al morning analizando la copa américa femenina dándonos todos esos tips del fútbol femenino también de nuestro país carlos piratini cómo estáis bienvenido a este nuevo prensa fútbol en radio z cómo va rodrigo bajardo aquí esperando oye partidos de copa libertadores entretenidísimo entretenidísimo tres partidos uno el más fútbol del martes el más fútbol del martes pero los de ayer pero los de ayer qué buenos partidos sobre todo la última media hora del vélez del vélez talleres entretenido partido bonito bonito ver el brasileirado con equipos argentinos invitados sí porque los argentinos llegan a ensuciar un poquito el brasileirado pero está buena la libertadores me da un poco de lata mirarla desde lejos por eso hay que acostumbrarse a mirar a arturo vial en el flamengo acuse dicho como suplente en el palmeira a abuardo varga entrando unos minutitos en el mineiro y así nos vamos acercando un poquito hasta libertadores carlos que tú decís está buena está entretenida lo decís el partido el martes tuvo fome pero el partido de flamengo fue extraordinario o sea no le pasó nunca la pelota al corinthia jugando de visita vidal entró 17 minutos 100% de efectividad en sus pasos el tercero tuvo el tercero tuvo el tercero arturo vial o sea da gusto ver estos partidos ahora lo íbamos a comentar más adelante pero aprovechemos de meternos en eso el flamengo más encima ahora trae a óscar ese que jugaba en el chelsea sigue sumando figuritas tiene a pulgar ahí en la banca de suplentes será mucho dónde va a jugar dónde va a jugar óscar no sé no sé yo creo que está ya 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 estoy acaparador es mucho acaparamiento de parte del flamengo están siendo acaparadores en este en este mercado de pases porque si si así jugar a todos esos futbolistas de partida no tenía espacio para meterlo a todo en la cancha pero vaya a robar pues vaya a robar aquí a nivel sudamericano exactamente no sé yo después de ver estos tres primeros partidos todavía queda el paranaense estudiante pero creo que es la llave no es la llave principal lo que queda por ver pero viga al palmeira se le puede hacer daño y vio a un flamengo muy sólido y los aguerridos los equipos argentinos que te van a dar pelea pero pero creo que de la de la llave del martes y la de ayer salen salen los salen los dos finalistas sí yo mira yo me lo voy a jugar al tío te voy a decir que el flamengo va a ser campeón vidal va a ser campeón de la libertad aunque ya empezó en las redes sociales es decir que está más cerca de ganar la libertad es con el flamengo y ves que habla viene 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 la embarrada pero pero yo me la juego en el flamengo campeón de la libertad ahora después de ver ahí también al palmeiras también que ahí el minero le pudo hacer un poquito de daño independiente que después tuve esa esa reacción ahí el verdad o pero me la juego en el flamengo campeón de la libertad ahora y escucha esta idea el que dijo que el pal el el flamengo si jugara la champions le pelearía de igual a igual a cualquiera estáis de acuerdo con esa declaración carlos yo creo que pasa octavo pasa octavo pero pero es un equipo que pelearía si miramos los grupos si miramos los grupos del de la champions siempre hay dos equipos que son fuertes y el resto son comparsa hay de repente sorpresa o que queda un grupo medio complicado pero 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 no debería tener problemas para poder seguir o en la uefa o en la misma champions pasando un par de rondas el flamengo con el equipo que tiene si pues con el equipo que tiene muchos futbolistas también que viene de europa que tiene hay un tremendo recorrido es cosa ver ese equipo con david luis filipe luis arturo vidal el mismo gaby gol son tremendos tremendos futbolistas ahora le sumáis a óscar eric pulgar que viene también de europa que se le hubiera querido cualquier equipo en europa si tú lo pensáis a lo mejor no está en la primera línea en un equipo de segunda línea pero viene acá y tampoco tiene la titularidad garantizada ni siquiera arturo vidal tiene la titularidad garantizada en este flamengo entonces tú veis podría pelearle ahí algún equipo también de champions no sé si va a llegar entre los cuatro primeros de champions pero sí va a ser una buena una buena y una destacada participación también este flamengo de arturo vidal que arrancó ganando esta serie de los cuartos de final de la libertadores donde ideal busca ese título continental que se le hizo tan esquivo ahí en europa la champions league que la buscó con el barcelona con el juventus con la bayern munich y no la pudo conquistar y ahora lo va a terminar ahí ganando seguramente con el flamengo porque bien merecido que se lo tiene el king arturo vidal pero carlos pierdini si nosotros ya miramos la libertad ahora la miramos desde lejos con nuestros equipos chilenos que quedaron todo eliminado fuera antes de a mitad de camino al inicio de camino ni siquiera a mitad de camino nos metemos de lleno en el fútbol chileno y empezamos a mirar que en el fútbol local se acostumbraron a jugar sin hincha o sea el súper clásico fue un ejemplo de esos 7.000 personas en las tribunas sólo hinchas de la universidad de chile que llegaron alrededor de 6.900 hinchas que terminaron ahí llenando las tribunas del fiscal de talca ya había pasado en algún minuto que a los hinchas de la 1 los querían en rancagua ahora que la unión española va a ser local en coquimbo unión española va a recibir a la universidad de chile en coquimbo sólo 1500 personas las tribunas y sólo unión española o sea corta la y después viene la u visita curicó y tampoco va a tener hinchas visitantes el alcalde ya avisó que le va a pedir al delegado presidencial y a quien sea que no vayan los hinchas de la universidad de chile que te parece carlos porque se portan mal porque se portan mal pero sabés que yo 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 siento que esta es la mirada cómoda la mirada facilista del fútbol y de la autoridad o sea no tengamos hinchas visitantes como el sofá de donoto creen que con eso no pasa nada pero sigue pasando lo mismo no estáis haciendo ninguna solución siguen pasando los mismos problemas me parece que una solución como a carlos a ver miremos el punto es que tenemos un estadio seguro que nos hace cargos porque no dios no existe no existe una anfp y la solución más fácil es cambiar el sillón como recién decía y tú entonces quién le puede poner el cascadero el gato si no y la autoridad de gobierno tampoco porque vivimos en un país donde la inseguridad es muy alta y vivimos en un estadio donde vamos a ver un partido y lo pasamos mal porque uno puede ir a ver otros deportes y no sucede lo mismo porque uno puede ir a ver un partido de rugby puede ir a ver un partido de hockey puede ir a ver un partido de tenis puede ir a ver un partido de handball de básquetbol y no pasa lo mismo pero van quedan las cagas todo lo que tiene relación con el fútbol final fútbol sala problema afuera fútbol ser problema afuera y siempre son los mismos entonces si no castigáis a quienes corresponden no le ponía el cascabel al gato al fin de cuentas claro la gente no quiere quedarse en la casa yo prefiero quedarme en la casa tirar un partido para el estadio porque los estadios están feos los baños son inmundos me encantaría ir con mi hijo pero me apena entrar con mi cabrón chico un baño que huele 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 a mierda y huele a miedo y que se nota que no lo han limpiado y más encima que es una hilera donde hay una una canaleta o una acequia donde corre un hilito de agua y ahí tú tenés que hacerla a mi hija jamás la podría llevar al estadio porque tampoco le brindan las condiciones si a los hombres no se dan mucho menos a las mujeres entonces de verdad ahí hay un problema y hay un problema de fondo y nadie se hace cargo bueno estadios que tienen el estadio el estadio de guachipato es inaugurado en 2014 o sea hace siete o ocho años atrás y llega a ser un basural porque te encontráis con ratones en los accesos entonces nadie le da las condiciones al fútbol para poder desarrollar la actividad como corresponde y es como que no existiera interés para mí no existe interés que bueno miramos la copa libertadores miramos los estadios brasileños miramos el estadio de bien y saquier miramos fútbol europeo vemos fútbol mexicano bueno fútbol bien partido de nacional con el goyanense el martes y el estadio nacional lindo sería lindo sería el fútbol colombiano lo mismo un par de estadios en en perú y también y acá nada entonces no no un desastre yo por eso siento que es la solución más cómoda que hacemos nos preocupamos de corregir esto la violencia los clubes toman carta en el asunto no hagamos esto sin hincha visitante y es solución tampoco tú mismo lo contaste carlos lo mencionaba también en un comentario aquí que lo vamos a leer más adelante con el hashtag mesa fútbol cuando van las hinchas de un puro estadio la u hizo desorden en talca le robaron a la misma gente la universidad de chile entonces nada te asegura que no haya público visitante que haber tranquilidad en los estadios entonces yo por eso insisto esta es la solución como a la solución fácil del fútbol del de las autoridades también oye si va a venir fútbol ya pero que no vengan todos que vengan la mitad así escondemos un poquito la violencia ahí solucionando eso no lo estáis solucionando entonces estáis haciendo el trabajo fácil la pega fácil y ojalá esconder todo bajo la alfombra y como yo decía en un inicio esto es como el sofá de donoto o sea no porque no haya público visitante terminaste con la con la violencia en el fútbol con los desórdenes con la inseguridad que hay sino que está ahí escondiéndolo no va vamos leyendo la gente carlos que participa también muy pero muy activa con nosotros también como siempre con el hashtag prensa fútbol el team radio z también siempre remando con nosotros hice otro capítulo de prensa fútbol para dejar informados del acontecer futbolístico de chile y el mundo con guaja y piratini jp hernández nos dice cualquier medida acá en chile es mala si no mal recuerdo el partido del año pasado de la serena y coquimbo era hasta sin público quedó la embarrada igual ahora en talca los mismos hinchas de la u acertaron a gente que llevaba indumentaria del mismo equipo dice jp hernández con el hashtag prensa fútbol por acá alex molina dice por acá conectándome de vuelta a escuchar la seta y los capos de la pelotita laran de lo que pasó entre colchago y rancagua azul por la tercera edición una vergüenza nos dice alex molina por acá carlos gutiérrez dice hola capo esta idea viene detrás de la cordillera jugar sin público visitante y en chile sería buena idea para así controlar la delincuencia que una vez por todas vuelvan las familias para ir a los estadios dice carlos gutiérrez que hay un punto baja ahí hay un punto hay fórmulas y que ya están probadas en el mundo en inglaterra carnicito de identidad usted se mandó una cagada no entró más pero acá debían carne de identidad y y en y con y te estáis libre entonces tú te conseguí otro entra igual allá en inglaterra a los típulos citaban a la comisaría a la hora del partido tenía que estar a la hora del partido o sea que no se han preso y en argentina si tú te portabas bien de local te permitían llevar público como visita y cada vez partían con quinientos con setecientos cincuenta después con mil y así fueron creciendo poquito a poquito y ahora se puede nuevamente entre comillas en algunas partes jugar y juegan con estadios llenos porque porque la gente vuelve a los estadios veíamos como a libertadores cabros chicos juegan en los estadios llorando de felicidad llorando de tristeza porque su equipo ganaba acá no se puede entonces acá claro el tipo lo toma impreso bueno dejan una cagada mundial en un estadio y tenéis dos detenidos y dos formalizados y después son puestos de libertad sin medidas cautelares entonces vamos a dejar la cagada y después seguimos a todos estos niños nuevos los garabatos y todavía estamos en marcha blanca con este programa yo y yo le iba a preguntar algo a niños nuevos pero lo veo que todavía está con la boca llena de pena así con la boca llena de rabia tratando ahí de no decir nada y controlándose para no decir nada de la universidad de chile así que lo vamos lo vamos a esperar lo vamos a saltar a niños nuevos también vamos leyendo aquí también a la gente que participa con nosotros con el hashtag prensa fútbol por acá nos dicen estadio seguro viene cristian barra que nunca resultó es verdad un chiste estadio seguro cero aportación todo este tiempo por acá nos dicen acá todos se llenan la boca que se perseguirán a los responsables sean lo que sea deporte delincuencia etcétera y al final nunca hay detenido en pelea heavy y nunca hay condena efectiva frente a estos delincuentes por acá también jp nantes molesta por el estadio de la chile innecesario y gratuito pero yo creo que acá lo principal lo principal es que nadie quiere poner el cascabel al gato como dice tú carlos y vamos a seguir con este espiral de violencia que lo escondemos un poquito y es flojera los clubes es que a los clubes tiene que dolerle esta cuestión de los estadios de de tener un buen espectáculo de cuidar a los hinchas cada partido que tú hincha hagan desórdenes te vamos a empezar a quitar puntos no sé algo lo que decís tú la otra vez también les duela que les duela es que se es que les da lo mismo los puntos bajas que les duela en el bolsillo la plata la plata no puede ser que colo colo haya dejado la tendalá en antofagasta la última fecha del torneo pasado y haya tenido que pagar antofagasta por organizador de acá se debería firmar un acuerdo mis hinchas se mandan acá yo soy responsable de mis hinchas porque son parte porque la institución es bueno la institución son futbolistas funcionarios dirigentes hinchas son las cuatro patas de la mesa de un equipo de fútbol y los hinchas tienen que jugar un rol y los clubes tienen que acercarse a sus hinchas pero en el sentido de como antiguamente eran los los clubes sociales deportivos donde en unión española tú podías igual como socio podías ir a ocupar la piscina en sal carlos podía ocupar en la dependencia y a jugar pago en el monumental pudiera jugar futbolito cachai que la u tengan becas para estudiar como lo hacía el doctor orosco no tengo idea pero que sean parte que y que y que y que todos nos hagamos responsables y nos sintamos parte de y que si nos mandamos a cagar somos todos si baja si baja el club bajamos la lucha pero el dirigente vende la acción y se manda a cambiar entonces tiene que dolerle al dirigente le tiene que doler en el bolsillo usted dañó un estadio el próximo mes la nfp va a responder pero cuando usted le tenga que llegar platita por el cf o la que no le corresponde pero si le llega por la selección chilena se lo vamos a descontar listo listo chao lo mismo de la plata de tenentes por carlos o sea en europa por ejemplo tú tenés que tener una recaudación amplia de gente un un aforo importante si por ejemplo en españa tú de ir las tribunas medio vacía en la transmisión televisiva te descuentan plata después de las de las lucas que te llegan de la transmisión te fomentan a que vaya la gente al estadio acá debería ser lo mismo si va poca gente al estadio si hay desórdenes empezamos a quitarle lucas y empezamos a tocarle las lucas que es lo que están buscando los dirigentes y por eso no hacen nada más están tan cómodos en esto de que no vaya el público no invertimos nada y nos quedamos tranquilos ahí en la casa carlos peratini pero parece que nos metamos en la pelotita lo que está pasando dentro de la cancha porque ya esto de la violencia también si es más bonito y cansa un poquito lo de la violencia también es repetitivo y le recordamos que más adelante va a estar conversando con nosotros milenco el en suel técnico el santiago morning femenino para analizar la participación de la roja en copa américa y también y se viste se a cambiar de uso si no le contemos a nadie pero a lo mejor viene con chapa el candidato también hay pegadita aquí en el buzo así que puede que esté ahí como uno de los candidatos a dirigir la selección chilena femenina que hoy está en manos de josé leteler carlos peratini estamos analizando todo esto que surge a partir de la u que le cierran las puertas y en coquimbo le cierran las puertas en curicoma adelante a su hincha pero también en la cancha a la universidad de chile parece que le están perdiendo el respeto un poquito los rivales no sé si tuviste la oportunidad escuchar a rodrigo miñeiro un delantero unión española que ayer en conversa con y es bien dijo que ahora enfrentar a la universidad de chile era como jugar con cualquier rival que no le daba a cupo que le daba lo mismo pero eso es sólo esa declaración esa declaración siempre la hay decir ante cualquier partido no pero sabes que a mí me parece que ya están mirando en menos a la universidad de chile y no sólo no sólo dentro de la misma u sino que también los rivales mira te parece que escuchemos a rodrigo piñero escuchemos la cuña y del delantero de la unión española para que después lo comentemos respecto a esto yo siento que la uya todo le están empezando a tocar la oreja le pierden el respeto de partida a sus propios dirigentes que no lo cuidan y no protegen el club los futbolistas que están ahí cada vez más solos y también los rivales que ahora ven que la universidad de chile un rival súper accesible que le puede ganar fácilmente que no vaya a tener problemas para para doblegarlo en los partidos del fin de semana y esa declaración de rodrigo piñeiro me parece que habla de cómo se enfrentan los rivales la universidad de chile pero creo que también puede ser un castellante carlos para una reacción de la u escuchemos a piñeiro y seguimos con más prensa fútbol en radio cero bueno la u es un cuadro grande y enfrentar los cuadros grandes siempre es difícil eso sí pero como viene hoy en día yo creo que ha perdido el respeto no pero sí como esa presión no jugamos contra la u está ahí un 70 por ciento que perdamos no ahora no nos da esa presión ese miedo o no sé sabemos que realmente podemos perder quizá que tiene más posibilidad de ganarnos pero como viene la u ahora yo creo que tenemos grandes chances de ganarlo ahí está rodrigo piñeiro diciendo que tienen muchas chances de ganarle a la u pero que no sienten el cubo como lo sienten con colo colo tú carlos crees que una tocada de oreja esto puede servir para una reacción de la u o como está la u los seguís pisoteando en el suelo o sea de partida unión unión le ganó a guachipato y le ganó bien y empieza a retomar rumbo la 1 entonces es favorito sí si lo miráis es favorito al unión y todos y venimos hablando de eso hace mucho rato que la 1 es favorito pero es que es que también hay una diferencia cuando tú entras en un estadio de fútbol que juegues contra la u que juegues a estadio pelado y al otro lado el icono del equipo contrario es ronny fernández que lleva seis meses en la institución no es la u tú cuando juegas contra la u y los hinchas de la u lo podrán entender es cuando tú entras a un estadio junto a los equipos y hay que tener 20 mil personas que te están gritando de local o de visita cuando al otro lado el capital es un referente o hay futbolistas que son de selección chilena que que han tenido pasos importantes que en los 60 era el leonel que después venía quintano que en los 80 de agarrar y al chico joven que tenían con que tenían con una pachurra distinta que que en los 90 la tenía el super mantenía y tenía y tenía a rogerio delgado después al leo rodríguez después a marcelo sala después al heidi gonzález que no sé cómo crees todo de marcar este animal que estoy pero ahora ya pero pero ya está bien no tenía nadie no tenía nadie yo siento que esto te refleja como los rivales ven a la universidad de chile lo que dice rodrigo piñeiro pero esta tocada de oreja tiene que ser el punto de partida para la universidad de chile o sea saca un poquito de pica o sea yo yo espero que los jugadores de la u después de escuchar a piñeiro el sábado vayan y traten de comerse la unión española pasarle por arriba que lo no sé que tengan rabia que empiecen a pegarle meterle el dedo en la oreja meterle el dedo en el ojo lo que sea pero tratar de mostrar un poquito de reacción un poquito de sangre en este momento que siento que los futbolistas son los únicos llamados a salvar a esta universidad de chile los dirigentes están por su lado están por cualquier parte y no les preocupa la universidad de chile michael clark anda se tomó unos días de vacaciones tuvo que volver después de todo el revuelo que causó que se tomara vacaciones después del clásico de tú veis que el gerente deportivo no corta nada entonces tú veis que que esta universidad de chile está sola quienes son los llamados a salvar esto diego lópez los futbolistas y con una declaración así se tiene que picar por lo menos el amor propio carlos yo espero una reacción de la voz y no después de esto mejor cerramos por fuera y esperamos a la buena primera vez para el próximo año es que yo no espero yo de verdad y ayer escuché en la dn a supuestamente un dirigente que es parte de la disidencia pero yo llegué en abril sí fue su declaración me da lo mismo bueno al mismo si llegaste en abril si llegaste en marzo llegaste el año pasado qué hacemos con la u yo no quiero yo hincha carlos piratini lo digo hincha de universidad católica principalmente del fútbol no quiero ver a la u no quiero ver a la u de estudia y creo y en eso sí concuerdo con el tipo que hablaba ayer juan pablo pavés cuando 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 waldo green mantén y todo y todo y todo y todo el mundillo de los 80 mandaron a la u a la b hubo que hacer algo y quien apareció la corfuch la universidad la casa de estudio el doctor orosco y creo que eso es lo que necesita ahora la u recuperar su identidad que salgan los dirigentes la u podría ser como curicó que sigue siendo una sociedad no sociedad anónima no empresa o por lo menos recuperar el 51 por ciento de el patrimonio y ser los que encabecen este regreso de universidad de chile que se mueran los cinco años que trajeron a salada que trajeron a superman vargas que trajeron a los delgados que trajeron a los ares que y armaron un equipo que fue competitivo y después de el 90 casi descender el 91 pasarlo mal el 92 jugar una una promoción para una copa libertadores para la 93 después fueron competitivos y fueron cambie campeones de bicampeones y sempenalista como libertadores alguien tiene que llegar pero que tenga el adn de la u el adn de la u y creo que creo que la en la casa de estudio tiene que involucrarse mucho más porque también el nombre el nombre universidad de chile tiene un prestigio demasiado grande para verlo estropeado con animales que destruyen calles que se asaltan entre ellos y un equipo que no da pie con bolas o sea no tiene mira yo voy a ser súper honesto entre el ministro de economía y azul azul están destruyendo el nombre universidad ya el momento ahí de furia de carlos peratini vamos leyendo también acá con el hashtag prensa fútbol jorge núñez te manda un recado carlos dice revisa si por acá luis que luis cleteros dice por acá eso suman el espectáculo del fútbol nacional que no es de los mejores respecto a lo que estábamos hablando hace un rato los precios están elevados o aleja a la gente lo empuja a suscribirse a tnt sport que invierte en cámaras de cine para tratar de hermosear el fútbol nacional por acá dicen multa en plata para los equipos y resta de punto para los hinchas que violentan los estadios y pasada multa económica a los jugadores que juegan mal porque si yo llevo atrasado mi trabajo me descuentan algo de mi sueldo dice por acá nos dicen también y como tnt samu y señor hace presión a la nfp para programar partidos en horarios absurdos y pues cosa de los partidos a la luna a las 4 de la tarde de viernes a las 4 de la tarde a las 12 del día tú ves que a nadie le interesa ver estos partidos carlos gutieros no dice por acá en isla de pascua capaz que reciben a mi universidad de chile para jugar con los muay capaz que perdamos también por acá la planificación del fútbol chileno refleja lo mal coordinado que somos en todo orden todos velan por sus propios intereses por acá nos dicen yo creo que si pone a jugar a la u con magallanes los de la bandita le dan un baile a los centrales azules dicen también por acá magallanes gana los equipos de la primera sí sí por acá el experto le juego contra por lo menos cinco equipos de primera edición y gana mira por acá alex molina nos manda unas declaraciones de antepoli que dice que con el actual nivel de la u debe asumir su rol de equipo chico mira eso lo vamos a comentar de ahí carlos también respecto a esto con el hashtag prensa fútbol por acá waldo green y ambrosio rodríguez mandaron a la u al descenso dicen también con el hashtag prensa fútbol también la gente opinando extiendo que la casa estudio recibe un ingreso anual de azul azul por el uso del nombre y aparte hay contratos también de concesión o sea más de lo que puede hacer yo yo creo que ya no lo hizo y no y tampoco está dispuesto a hacerlo por acá lo que pasó con la u es que las nefastas cabezas que están por varios años le quitaron la identidad del equipo le quitaron esa garra le quitaron las ganas de luchar y eso por una institución es terrible que cuesta sacar adelante nos dicen también con el hashtag prensa fútbol la u debe asumirse como un equipo chico carlos no 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 porque la u no es un equipo chico pero la u es uno que a ver es que la u es uno es el equipo que tiene la mejor hinchada del fútbol chileno si es el segundo más ganador en la historia del fútbol chileno tiene una copa interna es el es tiene la segunda copa internacional en importancia en el fútbol chileno pensamos que chile tiene a nivel de club tres copas cinco copas tres las tiene colo colo una la u y una católica de mayor o menor envergadura pero los tres tienen son cinco copas internacionales a nivel de club que tenemos y la u tiene una y es para mí el equipo con la mejor hinchada es más incondicional del fútbol chileno porque colo colo cuando pierde y a 4 mil 5 mil personas a no ser que estaba a punto de sendero cuando está en la medida de la tabla colo colo y a poquito la u malo bien ya 25 mil católica ya bien ya 14 mil y mal ya 6 mil cuando cuando tampoco tiene tampoco tiene un hinchada mucho más grande entonces la u no es un equipo chico la u por renombre tú vas a cualquier parte del mundo y decir nombrenme tres equipos chilenos y en todas casas en la u de hacer colo colo siempre después te puede aparecer un cobre loa por ahí alguien de brasil te puede aparecer una católica te voy a aparecer una española dependiendo de la persona pero pero la u siempre base o sea donde te puede ir como el loli en la vida pero pero tu historia en 100 años de fútbol no puede transformar en un equipo chico el escudo de la u pararse yo me acuerdo cuando yo jugaba en división inferiores jugábamos contra la u contra colo colo y que no tiene nada que ver con el fútbol y bueno y había un peso porque era la camiseta de la u era su uniforme azul completo azul eléctrico completo que estaba al frente y eso tiene tiene que no sé no se pierde de un día para otro a mi parecer chicago bulls siempre hacer chicago bulls gracias a michael jordan y no por eso yo te doy todo eso todo eso y comparto todo ese diagnóstico que estoy haciendo carlos pero hoy futbolísticamente como como equipo como oncena la universidad de chile como plantel si es un equipo chico sus refuerzos fueron jugadores que descendieron con guachipato esos fueron sus refuerzos esas fueron sus cartas tiene que sacar recurrir a futbolistas de las canteras no tiene ningún futbolista desequilibrante ronny fernández llega la universidad de chile cuando ya viene de vuelta en su carrera y hoy es el principal referente esta universidad de chile felipe seymour viene a la baja o sea por fútbol esta universidad de chile si un equipo chico yo creo que eso es lo que tiene que entender pensando en las 10 fechas que quieren en este torneo chileno tenéis que pensar en rescatar puntos como arrancó diego lópez un equipo bien pragmático que no juegue bonito que desordene y que sume puntos importantes para dejarse la parte del fondo pero me parece que hoy como equipo como plantel la universidad de chile si un equipo chico como institución te la doy todo lo que tú dijiste y comparto todo es una es de las más grandes de este país la mejor del país nada que decir pero hoy como equipo la us si es un equipo chico y tiene que metérselo en la cabeza o si no va a pasar lo mismo de los cuatro años anteriores que va a estar peleando el descenso en la última fecha o sea tiene que hacer lo mismo que hizo con los buenos hace tres años pensar en el partido partido y y y el empate en algunos casos te sirve y ya no tenéis que estar pensando en más que sumar puntos sumar punto y ponerte un objetivo que son para mí 33 34 puntos y que la tiene muy complicada pero pero la u es la u si la mística de la u yo o sea futbolísticamente armaron un plantel como el loli como el loli creo que nadie lo desconoce que está el equipo la u es un equipo absolutamente desbalanceado o sea miramos otro equipo mira tu unión mira tu unión o sea tenía a garata que era un 9 que estaba que le estaba funcionando y decís traer refuerzos y le trae y decís que tenemos que potenciar un poco más y te traía a octavio reguero o sea es un equipo que te da variantes que variante te da la u no y cuando y cuando te ofrecieron traer a todavía figueroa te ofrecieron traer a marcelo díaz le dijiste que no porque no sabemos cuáles son los intereses que hay detrás de esta universidad ahora y ahora de quién depende de la u quiénes quiénes dependen a quién le están echando malo la u para defender a los sadi a los osorio a los campos a los morales a los navarrete que probablemente a comienzo de año iban a ser parte del plantel y ahora están siendo responsables prácticamente está de esta travesía de la u eso demuestra que lo hicieron con los dirigentes el gerente deportivo los representantes que están metidos ahí y los que sufren son niños nuevos es jorge nuñez con su cerveza de su casa porque porque no eran estadios ustedes no son hinchas de verdad son los que son los que la pasan mal porque la u no está va a estar donde estaba no no la u una institución gigante pero hoy como equipo de un equipo grave y tiene que metérselo en la cabeza que tiene que cambiar el switch no puede seguir pensando como equipo grande y tiene que pensar en sumar urgentemente carlos piratini te quiero invitar a hacer un corte comercial en este prensa fútbol en radio z este prensa fútbol que hacemos junto a polla gol polla experto receta del abuelo y pf alimento y te quiero invitar después a conversar con milenco valenzuela el técnico de santiago morning femenino para que también nos metamos en el fútbol femenino que es muy pero muy importante acá en chile te parece que hagamos un corte y seguimos con más prensa fútbol en radio no me pasen no me dejes visto yo sé que tú tienes poco tiempo pero tranquilo que te felices tú te regalabas momentos platos italianos platos caseros platos muy ricos platos chilenos y el secreto mejor guardado es que son libres de sellos pronto podrás decidir el 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas la propuesta de texto de nueva constitución deben votar todas las personas habilitadas para sufragar porque en este plebiscito votar es obligatorio para votar es clave saber dónde ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado revísalos a partir del 13 de agosto en cervel punto cl o llamando al 606 mil 166 porque tú decides vota servicio electoral de chile cervel esto es agenda zeta bares de barrio italia para ir a tomar cerveza artesanal el pepperland sin duda alguna fue uno de los pioneros en santiago que ofrece cerveza craft y hoy ahí puedes ir a beber en chop on cerveza las mejores etiquetas artesanales chilenes y extranjeras más de 100 variedades en botella y otras 18 de barril son famosas sus preparaciones de pizzas y sándwiches dirección avenida santa isabel 2 6 1 seguimos con este capítulo 297 prensa fútbol en radio z que hacemos junto a pf alimentos recetas del abuelo polla experto y polla gol pero quiero hacer una precisión carlos también acá porque tatamachín no escribe con el hashtag prensa fútbol su hinchada es la mejor del país por eso no los quieren recibir en ninguna comuna respecto a lo que estamos hablando de la universidad de chile yo quiero hacer una precisión ahí nos referimos a la hinchada en general de la universidad de chile los delincuentes en ninguna parte en el fútbol hay que aceptarlo no hay que tolerarlo eso los queremos fuera del fútbol la hinchada de la universidad de chile si es la mejor en general estos delincuentes no lo estamos contando dentro de esa hinchada son unos delincuentes que se aprovechan del fútbol que viene el espacio y para ir a hacer desórdenes y aprovecharse de este caos también que se vive también dentro de nuestro fútbol pero démonos un giro a la pelotita y vámonos para el lado del fútbol femenino donde si tenemos aquí un experto asesor de conmebol asesor de la fifa técnico del santiago mon femenino que está el líder del campeonato nacional también y le damos la bienvenida en este prensa fútbol en radio z aquí con la producción de felipe molina le damos la bienvenida a milenco valenzuela como estáis milenco por acá te saluda rodrigo guajardo y carlos piratini como estáis bienvenido a prensa fútbol en radio z hola amigos qué tal muchas gracias por la invitación bueno felipe ningún problema siempre aceptar sus invitaciones por el fútbol por el fútbol femenino bueno y en realidad por el fútbol general si para mí para los que trabajamos en esto el fútbol no tiene género muy feliz de estar con ustedes milenco queremos aprovechar tu experiencia que te tocó ser parte del grupo asesor técnico que estuvo analizando esta copa américa recién recién terminada la copa américa femenina cuéntanos un poquito cómo viste esta copa américa la evolución en relación a la copa américa anterior y después para meternos también de lleno en lo que fue la participación de chile bueno es una copa américa bien interesante ya que se están acortando las distancias porque lo digo porque brasil ha sido el gran dominador de todos los años de todas las generaciones de todos los de todas las copas en las 17 en las 20 y en la adulta en sudamérica y se están acortando las distancias ya que los torneos se están poniendo más competitivos las federaciones están trabajando de manera más temprana y eso produce que el fútbol vaya creciendo y ya tuviste el partido de la final que está muy presente allá el partido solo fue 1-0 y perfectamente se pudieron alargar un empate de colombia blanco bajo esa premisa hay países que crecieron mucho o sea lo de venezuela lo de paraguay que que creo que es el ecuador que también dió de un salto de calidad pese a quedar a no quedar dentro de los seis primeros era un equipo que se comía 30 goles por campeonato y que ahora fue competitivo que habla muy bien de que se está nivelando hacia arriba pero tú crees que nosotros estamos siguiendo ese mismo ritmo de crecimiento del resto porque yo sentí que argentina estaba en el mismo nivel uruguay estaba muy abajo perú estaba muy abajo pero pero claro en países que dieron el salto brasil sigue liderando todo colombia crece pero siento que argentina y chile como que se quedaron un poco en este sudamericano bueno realmente nosotros con el equipo que se presentó en esta oportunidad y bien no fue una gran copa si bien no se lograron grandes objetivos pero son grandes jugadoras es un cuerpo técnico preparado y yo creo que perfectamente ellos pudieron hecho algo más con lo que tienen yo creo que en momentos y momentos no tuvieron un gran momento como cualquier persona en el mundo puede no tener su gran momento pero esta misma selección poder competido de manera igual igual con con todas pasan pasan cosas que saben que en el fútbol se puede perder un fin de semana y eres el mejor y el otro eres el peor pero no hay ninguna crítica inmensa al grupo no hay ninguna crítica que estamos por debajo de todos para mí no para mí es un buen grupo no se hizo una buena presentación y creo que eso es pero este grupo de este equipo es el que clasificó al mundial este es el equipo que clasificó a las olimpiadas y se debe realizar se debe alabar se debe felicitar a esta gran generación de jugadoras y que tiene mucho que decir todavía milenco pero en relación a lo que preguntaba carlos por ejemplo nosotros vemos acá en fútbol chileno donde domina tu santiago morning domina colo colo domina la universidad de chile que sacan una gran diferencia en relación al resto de los equipos de la competencia local del fútbol femenino eso también influye repercute en el nivel de la selección chilena que haya sólo tres equipos que sean potentes de una manera más profesional por así decirlo en relación al resto y que eso también repercute en la selección chilena que le quita opciones le quita variantes en comparación al resto de su américa que ha ido subiendo un poquito más rápido su nivel bueno como te comento no estamos subiendo todos de nivel y por por lo tanto las jugadoras chilenas están en el extranjero más de la mayoría de las jugadoras titulares están en el extranjero o sea el que sean tres equipos nacionales acá son pocas las jugadoras nacionales que están siendo titulares pero la porque las jugadoras del extranjero son las que están acaparando sus puestos de importancia según el gusto del técnico no digo que ellas deben ser lo correcto que es lo correcto quien debe ser titular pero sí digo que hay un gran número de jugadoras que están en extranjero y son ellas las que que se llevan un gran un gran peso ya tenemos a la mejor arquera del mundo nosotros tenemos la mejor arquera del mundo entonces hay hay unas buenas jugadoras y si acá hay tres solo solo tres equipos porque hay solo tres equipos que están invirtiendo de manera importante en el fútbol femenino desde un lugar donde entrenar desde tener un cuerpo técnico completo porque todos tienen cuerpo técnico preparado pero pero nosotros contamos con cuerpo técnico un ayudante con asistente con una análisis analista de juego con preparador de con preparador físico con quinesióloga con ayudante con punze es un cuerpo técnico profesional de primera línea en estos tres equipos y el eco paralelamente a la copa américa se estaba jugando la euro más allá del contexto de los estadios que sabemos que tanto en hombres como mujeres estamos años luz se aprecian claras diferencias técnicas tácticas y físicas entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano cómo podemos aportar esa brecha en el mediano corto plazo ya lo que fue la final de alemán-inglaterra partidazo las semifinales también o sea era para quedarse viéndolo técnicamente equipos bastante dotados con un ritmo de juego muy superior a lo que vimos como américa claro mira el nivel mundial es muy intenso y lo principal lo principal del nivel mundial es la condición física aplicada al fútbol no el levantar peso no el correr 100 metros en segundos sino que la condición física aplicada al fútbol aquí me refiero yo a las manifestaciones de la fuerza en el fútbol la primera se llama fuerza la fuerza se representa en el fútbol en el golpe al balón en el freno en el en el choque en el salto y en estas manifestaciones de fuerza en sudamérica estamos en desarrollo ya si ahí tenemos una buena competencia a nivel sudamericano no alcanza a brasil y la potencia estar al nivel de potencia a nivel mundial se encuentra brasil no llega al lugar a los cuatro lugares y brasil imagínate que brasil está trabajando la parte física siendo que ellos son potencia física en sudamérica ellos saben que están a la parte física al debe en la parte física a nivel mundial porque te comento con tan seguridad esto yo soy instructor con mejor instructor fifa y en la charla yo me encuentro con las jugadoras con los entrenadores que pasa el profesor al quinto partido ya a ese nivel el quinto partido de nosotros ya no existe al tercer partido estamos porque el nivel de partidos nivel de intensidad de freno de salida de distancia de distancia y a altas velocidades porque todos podemos correr 10 12 kilómetros todos pero correr 10 12 kilómetros sobre 18 kilómetros por hora es de alta intensidad es de alto rendimiento yo manejo esta información no por lo que me toca desarrollar en mi en mi área específica de experto pero es lo que no maneja toda la gente es solo jugar no no es solo jugar y eso ya pero entonces hagámoslas correr no es solo correr esto viene de una formación temprana física las jugadoras europeas no son jugadores europeos no son futbolistas son atletas tienen trabajo de natación tienen trabajo de juego de mano tienen trabajo de juego de pie de deportes colectivos con invasión con oposición con sin oposición sin invasión entonces no su cuerpo es un cuerpo de atleta nosotros los futbolistas estamos empezando a desarrollar de manera tardía a los 14 años y esto es lo que tenemos que empezar a hacer a desarrollar las artes y políticamente como atleta no sólo como futbolista y eso milenco como lo ves tú acá en el fútbol chileno hay interés de hacerlo a partir de las series menores competencia desde más pequeña que sea más intenso que la formación sea más integral hay interés realmente en hacerlo o está o seguimos esperando muchos clubes a diferencia de los tres clubes que nombramos que lo están haciendo muy bien que son los que dominan el fútbol femenino en los otros clubes siguen esperando las jugadoras cuando ya llegan hechas a los 15 16 años claro tiene toda la razón pero no se debe conocer que estamos en avance estamos en avance que todos los clubes están creciendo pero colo colo universidad de chile y santiago ponen ya tienen sus 15 ya están entrenando sus 15 y esto no tiene que ser sus 15 tienen sus 14 sus 13 12 ya y otros clubes están ya desarrollando fernández vial palestino puertomón universidad con excepción universidad católica hojins y quique ya están empezando a trabajar en estas categorías tempranas ya para lograr un mejor desarrollo pero todo lo que realicemos todo lo que realicemos tiene que ser antes yo llegué en el 2012 a una sub 17 en chile llenador de la sub 17 y realmente a esa edad tenía que estar enseñando cosas que ya no se tienen que estar enseñando porque ya se está jugando antes se tenía que enseñar mucho en cuasi en el control en el pase enseñar eludir era muy difícil enseñar eludir ya nunca habían eludido solamente jugaban que estoy hablando hace 10 años atrás hoy día ya las niñas juegan en el colegio juegan en un torneo en un torneo de su comuna entonces esto va despertando y es la manera que tiene que despertar con una política de estado con una política de federación y es lo que se tiene que hacer y lo que se está haciendo nos vamos al reino de europa sí no perdón no nos vamos pero si lo estamos haciendo vamos para ello milenco va avanzando el tiempo y las karen araya las suelen galas que ya renunció a la selección las carlas guerrero la lara ya varias más ya comienzan a a tener otro ritmo y ya el paso del tiempo ya comienza a ser media también físicamente en ella tenemos una generación de recambio y porque te pregunto esto porque se habla mucho de que tener un cambio en principalmente en la cabeza del fútbol chileno de la dirección técnica nacional donde se habla del desgaste de donde se habla que hay que mirar con otro prisma para poder seguir progresando cuando ya llega a un nivel de repente la persona que llega a ese nivel tú le decís gracias porque lo hicimos y después vamos para arriba entonces quiero saber si es que tenemos materia prima y además si a ti te interesa o te proyectas siendo el técnico de la selección para un próximo periodo bueno me hiciste tres preguntas en una lo primero lo primero ante todo es agradecer a estas grandes jugadoras donde han llevado chile chile está en el ranking mundial gracias a estas jugadoras y yo no estoy retirando a ninguna jugadora por el contrario todas estas jugadoras tienen que seguir entrenando tienen que seguir luchando tienen que seguir posicionando a chile los más altos de sudamérica tenemos que estar dentro de los tres mejores de sudamérica y estas jugadoras pueden seguir compitiendo completamente porque cada vez se están preocupando más de ella de su profesionalismo su trabajo paralelo y llamamos trabajo paralelo a los coayudantes del fútbol al preventivo a la fuerza al regenerativo todo esto ella ya está preocupada son muy profesionales y lo vamos a lograr los dos entonces preguntamos uno las jugadoras y tenemos esta capacidad de las jugadoras que siguen compitiendo las nuevas generaciones tienen y vienen fuerte viene muy fuerte viene valentina navarrete viene son ya aquí viene marivalencia todos los equipos en todos los equipos de chile hay unas jugadoras sub 20 en millaray en católica en palestinos en todos los equipos hay jugadoras sub 20 para competir y vienen muy bien y las nóminas porque no se ven porque hay que hacer una nómina de 23 jugadoras y tres son arqueras entonces son 20 estas 20 jugadoras se le da preferencia a las jugadoras que tienen experiencia y quizás yo también lo haría entonces va avanzando poco pero si de que tenemos recambio pero hay jugadoras hay una niña en santiago munich de 13 años 13 años que fue citada la selección china sub 15 la papelita y la china ortega te puedo nombrar 150 nombres de cada equipo me identifico con santiago monen hoy en día a nombre de ellas javier ramírez javier enríquez y tenemos un gran potencial acá para comprar seguir compitiendo de buena manera segunda pregunta y tercera pregunta yo creo que esa respetando primero respetando al cuerpo técnico que está respetando a josé letelier que es el entrenador que la clasificó al mundial es el entrenador que la la llevó a las olimpiadas el sueño de cada futbolista llegar a la selección chilena y el sueño de cada entrenador y llegar a dirigir su país yo como instructor comedor como experto cifra me considero completamente capacitado y ojalá en algún futuro poder estar en una nómina no materna en una conversación para optar a este gran impuesto y gran alto rendimiento ahora ahora el nombre milenco valenzuela parece se ha nombrado tu nombre milenco se ha nombrado el de carlos veli el de paula navarro son los los nombres que empiezan a asomar en caso de que hubiera un cambio en esta selección chilena que está dirigida hoy por josé letelier viendo esta 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 selección femenina milenco como como ves tú las opciones de cara al repechaje que se va a jugar también en febrero próximo como esta selección como llega esta selección para el repechaje pensando que terminó quinta en la última copa américa tiene la experiencia de competir en juego olímpico mundial de francia haber sido subcampeona también de la copa américa anterior pero ahora tiene un desafío distinto que este repechaje como lo es de cara a este este tremendo desafío bueno te cuento un poquito como el repechaje el repechaje son diez equipos son tres grupos dos grupos de tres y un grupo de cuatro y en uno de ellos los grupos nosotros vamos a hacer cabeza de serie o ranking fifa gracias a las jugadoras que tenemos tenemos un ranking fifa y gracias a ello vamos a tener un un cabeza de serie y al ser cabeza de serie nosotros no jugamos el primer partido jugamos el segundo partido juegan dos equipos y el ganador va a jugar contra chile entonces tenemos mayor expectativas mayores posibilidades que los demás equipos con la experiencia que tiene chile de jugar repechaje lo a la olimpiada con la experiencia que tiene chile de jugar en mundiales con la experiencia que tiene chile de ser una una dentro de las potencias de sudamérica tenemos que clasificar y vamos a clasificar y esto que quede recalcado a toda la prensa también que se sirve que vamos a clasificar porque gracias a las fueras que tenemos que no nos mantienen un gran que influye bajo esa en los rivales ya están o sea ya están y bajo tu expertise para que nos deduquen un poco porque claramente el desconocimiento del fútbol femenino a nivel mundial es alto camerún chile y china taipei serían los más menos los cabezas de serie por lo que tengo entendido puede ser y de ahí creo que falta un europeo que quizás no debiéramos ver a chile de cabeza de serie falta un europeo pero ese europeo no sabemos en qué ranking va a llegar y de ahí tenemos y hasta haití nueva celanda panamá papúa nueva guinea paraguay senegal y tailandia creo que paraguay no nos puede tocar por ser del mismo continente entonces bajo lo que uno ve el revestaje pasaba chile lo jugó con camerún y doblegó tranquilamente a camerún porque yo no me esperaba que ese partido fuera camerún un poco no estaba no era la potencia que habíamos visto en otro en otra oportunidad fue con peso completamente superior chile los dos partidos y hay que no hay que quedarse con esa sensación hay que preocuparse hay que viajar la selección tiene que ir a ver a todos estos posibles rivales investigar la hacer un plan de scouting y hacerle un plan de investigación de jugadoras de equipo de entrenador hay que preocuparse mucho y mucho trabajo mucha teoría milenco y esa relación se da con josé letelier con ustedes con los técnicos por ejemplo contigo técnico santiago monico luis mena técnico colocó local los bellis técnico de la u se da esa relación de irse pasando información de ir preparando los partidos de la selección chilena o la selección en este momento actúa como una isla no sé si sale a una isla pero josé letelier me ha llamado un par de veces para ir a avisar los entrenamientos y de manera inmediata yo yo digo que sí que porque se acerque a nuestro entrenamiento él me ha llamado no puedo decir que nunca me ha llamado me ha llamado pero nunca me ha llamado para pedirme un consejo un punto de vista que también lo respeto él no tiene por qué independiente yo tenga los pergaminos que tenga pero no tiene por qué necesitar escucharme o quizás sí ahí viene la frase de la linda francia de cada uno cada uno cada matito con su librito a mí me dice si me llama para algún consejo para alguna idea yo lo voy a entregar toda esta idea que es lo que hay que hacer porque uno maneja una información distinta a estando en esta posición y yo tengo esta posición gracias al fútbol femenino y yo tengo esta posición gracias a las mujeres del fútbol femenino a mis jugadoras en un campeonato chile se destacó me nombraron su instructor comedor en este campeonato está visualizando fifa y si no me invitó a ser de instrucción fifa y gracias a qué gracias al entendimiento de las jugadoras chilenas agradecido de las jugadoras chilenas agradecí a las jugadoras de santiago moni que por hoy merece estar dentro de los candidatos posibles candidatos no obligados pero gracias a la mujer del fútbol chileno donde uno está podemos pensar milenco en un mundial y yo aquí hay un punto que yo quiero destacar más que es octubre del dos mil veintitrés que yo creo que puede ser el momento de un salto de calidad para el fútbol femenino chileno en los panamericanos porque vamos a tener mayor vitrina porque vamos a poder mostrarnos en nuestros propios estadios compitiendo con con otras selecciones de latinoamérica pues así como fue el mundial del 2008 2009 ya se me olvidó probablemente los panamericanos puedan volver a ser un aliciente para dar otro salto de calidad en el fútbol femenino chileno completamente tiene toda la razón y recuerda el 2018 y 19 18 que se dormía fuera del estadio para lograr en chasta recuerde que fue en concreto repleto el estadio la portada de la serena repleto pero también yo estaba dando el curso por por fifa creo con model uno los dos de un curso paralelo para todas las personas que estaban ahí y pasábamos en la pan y estaba pero filas interminables gente acampando y esto lo que generan estas jugadoras lo que generan estas jugadoras y lo que van a seguir generando yo te aseguro que para los partidos de los panamericanos va a estar lleno los estados llenos milenco valenzuela mira te voy a leer dos comentarios de la gente que comenta con nosotros con el hashtag prensa fútbol antes de la última pregunta porque ya no está pillando el tiempo en esta entretenida conversa sobre el fútbol femenino en nuestro país por acá carlos gutierras con el hashtag prensa fútbol dice detrás de milenco hay un banderín de chile eso quiere decir que mira el buzo de té para la selección femenina futuro dice carlos gutierras con el hashtag prensa fútbol y por acá eduardo tatamachín también comenta con el hashtag prensa fútbol muy bien milenco dice también no sólo preocupado a su equipo sino que también interiorizado de cómo se está trabajando en los demás equipos no sólo a nivel profesional también en series menores seco donde se puede obtener esa info le preguntan también a milenco valenzuela respecto a su trabajo y la última pregunta que yo le quiero hacer a milenco antes de que nos pille el tiempo también este prensa fútbol en radio z cómo está santiago moni de cara al regreso de la competencia del torneo local juegan este sábado también ante eberton cómo están las seleccionadas cómo volvieron después de haber participado en la copa américa bueno bueno mi amigo tú te transformaste un especialista para hacer tres preguntas en una extraordinario bueno este es mi rincón este es mi casita mi pequeña casita de todos los países que estado china todo gracias fútbol gracias fútbol femenino y en mi casa este es donde las charlas y tengo una academia que se llama siempre fútbol y invito siempre los entrenadores que quieran seguir desarrollándose voy a enviar mi toda mi información a ustedes para que la pueda publicar y siempre recibo salud en práctica de inaf de universidades comparto la información de charlas gratis también doy charlas no gratis para los que quieren más pero pero mi especialidad porque soy hijo de benjamín valenzuela uno de los grandes del fútbol chileno el instructor benjamín valenzuela que es el fundador del inaf y gracias a la formación de mi padre que la humildad la humildad y el compartir la principal arma yo siempre estoy acá para enseñar las charlas de modelo las charlas de entrenamiento las charlas de alto rendimiento y cuando ustedes quieran nuevamente vengo para estar entregar esta información y santiago molin está que arde santiago molin vengo vengo de un dolor de cabeza todas quieren jugar me llegaron las cinco horas de la selección y todas quieren jugar este nuevo partido y vamos con todos ochocientos veinti y algo minutos sin que nos convierta en un gol y la meta y dos objetivos de este partido ganar y que no nos convierta y el próximo partido ganar y que no nos convierta queremos romper todos los récords ganamos los dos súper clásicos el plantel es uno anoche lo dije por mi canal también les dije el primer día su calidad técnica las convocó pero su calidad humana las mantiene el grupo la humildad el respeto el hasta el amor le digo en las frases así si no hay amor que si no hay amor al equipo la camiseta a la compañera al respeto y cariño cuerpo técnico si no hay amor que todo es amor y es lo que se está hablando en el nuevo fútbol en que esto el fútbol debe emocionar en el fútbol debe transmitir emociones conocimientos y emociones tras pasado a la cancha y no hay mejor emoción milenco valenzuela que compartir pf alimento y receta del abuelo hasta ahora el almuerzo carlos piratini te tiene el mejor consejo porque si tú quieres compartir con el plantel de santiago morning recomienda el pf alimento y receta del abuelo no cierto carlos absolutamente libre de sellos todo lo que es pf listo si van a entrenar y no tienen tiempo para preparar un almuerzo o no tienen quien les prepara el almuerzo en cinco minutos en el horno listo pf listo pastel de papa pastel de choclo lasaña lo que tú quieras hasta por otros lentejas tiene pf listo bajo precio y libre de sellos tremendo pf alimento y receta del abuelo que nos acompaña en todos los martes y jueves con prensa fútbol en radio z y yo le quiero contar a milenco también que lo que pasa en catar no se queda en catar experto te lleva el mundial de la mano del experto experience donde tres afortunados podrán vivir una concentración como un equipo profesional jugarán en un equipo liderado por cafú e irán a un duelo la copa del mundo como participar inscribe todos tus tickets de apuesta de experto en experto experience un experto experience punto cl por ejemplo este fin de semana le pueden apostar al partido único de everton con la católica everton multiplica tu apuesta por 1.75 el empate por 2.70 y un triunfo de católica por 2.40 hace su apuesta y después se va experto experience punto cl y se va a catar ahí a jugar con cafú con esta tremenda experiencia porque como siempre con experto juegue milenco valenzuela muchas pero muchas gracias por haber estado con nosotros acá en prensa fútbol en radio sueta te queremos desear la mayor mayor de las suertes con santiago moni que sigan los éxitos y las puertas de prensa fútbol quedan abiertas para ti milenco un abrazo grande muchas gracias me permite despedirme de todo lo que es santiago moni la parte dirigencial que me aceptan todos los viajes imagínate paso viajando y aún sigue el rendimiento pero la autorización de la parte administrativa agradecer enormemente el compromiso el cariño el respeto la tolerancia el esfuerzo humildad de todas las jugadoras que es maravilloso y agradecer al cuerpo técnico de santiago morning que son extraordinarios muchas gracias muchachos y en especial a mi academia que también hay tenemos que hacer un convenio para para invitar a mucha gente a la mejor academia de chile siempre fútbol abrazo a todos mis alumnos perfecto ahí vamos a tener entonces de vuelta nuevamente a milenco valenzuela para que sigamos hablando de fútbol femenino y tanta visión ahí que súper súper importante gracias milenco un abrazo y sigan ustedes con la compañía de la receta se viene la buena vida nos juntamos nosotros la próxima semana que esté muy bien chau chau amigos gracias